En los últimos meses del año pasado teníamos como objetivo encarar una renovación más que todo de la imagen de la Mutual y tratando siempre de incorporar nuevos servicios ya sea para socios, para las personas que están asociadas a nuestra Mutual o para los no socios también, nosotros acá se atiende a todos, sean socios o no socios. Te estoy hablando de lo que es el sector farmacia. La diferenciación más que todo, digamos, a las personas que están asociadas acceden a beneficios extras que se van a encontrar dentro de nuestra farmacia. Pero, digamos, el objetivo del año pasado fue renovarnos, fue incorporar nuevos servicios, agilizar trámites, brindar una mejora en la atención al público, acotar tiempo de esperas, ampliar nuestro stock para disponer siempre del medicamento o el producto que viene a buscar el cliente o el paciente, tener la mayor cantidad de oferta posible y concentrar, bueno, que tengan todo en un mismo lugar, digamos, que puedan acceder a todos estos productos en el mismo lugar. Dentro de las implementaciones en el mercado, rompió un poco el esquema habitual el comenzar a brindar un número telefónico para que la gente se contacte vía WhatsApp, evitar las esperas que ya envíen una fotografía de la orden médica y que cuando llegue aquí la persona de cualquier edad se encuentre con una respuesta rápida y valorando el tiempo de este. Exactamente. Este servicio lo incorporamos más o menos a mediados del año pasado, es una línea directa con servicio WhatsApp. Hoy en día todos estamos ya acostumbrados a manejarnos por este medio, entonces decidimos implementarlo a través del cual nos pueden mandar una consulta, si hay disponibilidad al medicamento, o directamente ya la receta médica, la foto, inmediatamente la contestación es online, inmediatamente van a tener la contestación, los chicos en farmacia ya preparan el pedido con la foto de la receta, una vez que vienen los pacientes, el pedido ya está armado, simplemente vienen con la receta a papel y ya tienen todo el pedido armado, el tiempo de espera es mínimo, con esto agilizamos bastante toda la atención. Se abona en caja y se va el cliente. Exactamente, exactamente. Te digo el número para tomar nota, 3404-575-778. Es para tomar nota, para agendarlo, me parece que es un servicio que está bueno, que agiliza bastante la cuestión en farmacia, se acotan los tiempos del trámite de las autorizaciones de las recetas, las validaciones con las obras sociales, todo esto cuando viene ya está hecho. Me imagino que muchos abuelos, muchos particulares, son gente de distintas edades, no solamente envía la foto de la orden médica, sino pregunta si existe ese medicamento, si lo tienen en stock, el precio que tiene ese medicamento. Tal cual, sí, sí, sí. Todo este tipo de consultas se reciben y se responden inmediatamente. Sí, sí, sí. Es decir que los resultados fueron los esperados, Marcelo, con la implementación del servicio, que demanda simplemente una atención en base a las exigencias del mercado. Totalmente, totalmente. Aparte, les ahorra también por ahí ya hacerse un viaje de más, digamos, ya con solamente venir a retirar el medicamento cuando esté listo, es suficiente. Es suficiente.